El homicidio de Brenda Pájaro en dos mil dieciocho causó pánico en Barranquilla. La mujer desapareció luego de llevar a su hija menor en condición de discapacidad a un centro de rehabilitación. Su cuerpo fue encontrado más de un mes después en una zona boscosa. Medicina legal confirmó que fue abusada sexualmente y asesinada a golpes y con armas cortopunzantes. Tomás Maldonado Cera, un hombre de cuarenta y ocho años y apodado El Satánico, fue capturado por el homicidio de Brenda. ¡Abra la puerta, Policía Nacional! Rápidamente fue acusado del horrible homicidio. Captan el momento en que Brenda Inés Pájaro Bruno sale del lugar buscando la calle ochenta y cuatro, vestida de jean, tenis y camiseta de la Selección Colombia. Lamentablemente fue hallada muerta el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, transcurrido un mes y tres días desde su desaparición. Se logró establecer que minutos después de haber salido de la fundación Sonrisas de Esperanza, se dirigió al barrio Miramar. Ha de inferirse que también de manera inconsciente y voluntaria al señor carnalmente, mediante violencia, a Brenda Inés Pájaro Bruno. Y a través de ese medio se apoderó de un anillo de oro que llevaba consigo y de su teléfono, evaluados en ochocientos mil pesos aproximadamente. Uno de los dedos de Brenda fue amputado y este fue el detalle que llevó a los investigadores a desempolvar los crímenes de ocho personas. Seis hombres y dos mujeres cometidos entre el dos mil uno y dos mil doce en esta ciudad caribeña. A los que también se les había cercenado una de las faranjes, lo que al parecer hacía parte de un ritual al diablo. Rápidamente aparecieron nuevas víctimas, las cuales señalaron al satánico de las desapariciones o crímenes de sus familiares. El hijo de una de las víctimas desaparecida hace más de veinte años pide respuestas. A estas víctimas también les aparecieron cicatrices hechas con arma blanca que forman una estrella de seis puntas. La investigación reveló que los asesinatos ocurrieron siempre antes del mes de octubre, fecha en la que se celebra Halloween.